Se actualizó a 39 el número de víctimas del huracán Otis la tarde del sábado 28 de octubre según las autoridades, pero los cuerpos en las costas del devastado puerto siguen apareciendo. Mientras se reportaba la cifra fatal, en la playa Clacopanocha se localizaron dos cuerpos más de lancheros que se quedaron a cuidar sus embarcaciones y no sobrevivieron a los efectos del ciclón de categoría 5. Así que me aventó pues, me aventó la bola, me aventó el barco para la playa y ya no conseguimos hacer más, repartó todo, pero estamos ahí los dos. Salimos pero yo salí aquí gracias a Dios me tiró, pues yo quisiera pues que nos dieran el apoyo pues, porque quedé inconsciente tirado en la playa. Pensaron que ya estaba muerto, pero gracias a Dios. ¿Cómo a qué hora lo rescataron? ¿Cómo a qué hora lo rescataron? Y gracias a Dios, aquí estamos. Pero muchos de mis compañeros no lo libraron. ¿Cuántos compañeros usted no lo libró? Pues de todos, de todos los barcos. Los cadáveres son sacados a la playa mientras personal de servicios periciales de la Fiscalía de Guerrero los revisa, embolsa y los traslada al servicio médico forense para su identificación y entrega a sus familiares. Desde hace cuatro días, un equipo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina y del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trabajan en Playa Manzanillo, Clacopanocha y Club de Yates para localizar a lancheros, pescadores, marineros y capitanes desaparecidos, algunos de los cuales han aparecido flotando en el mar. Trabajadores de la zona aseguran que en este sitio se registró la mayoría de las víctimas por el paso de Otis, que ya cumplió cuatro días y la situación de emergencia se agrava por la falta de agua, alimentos y energía eléctrica. Brandon, quien trabaja en un yate, señaló que en la zona del club murieron como unos 15 trabajadores, más los que siguen atrapados en el mar y que no se sabe al menos cuántos son. Allá en el club de yate, nos agarró como si fueran de papel, aventó a todos, el que alcanzó a saltar, el que no alcanzó, pues desgraciadamente no hay ni un muelle, todos, todos, todos hizo pedazo, no hay, no hay nada más. ¿Y en total cuántos de tus compañeros del club de yates fallecieron? Allá como 15, que de los que saben, de los cuerpos que alcanzamos acá son como 15, aquí creo que fueron como 10, ya no supe, yo nada más vine el primer día, ayer me vine a dar una vuelta rápido, pero ya no supe también. Pero usted, donde usted se pare, huele ya, pues huele mal. En la misma zona, el presidente de la cooperativa de pescadores Las Hamacas esperaba noticias de sus compañeros que el día del ciclón decidieron quedarse a cuidar sus embarcaciones. La cooperativa está integrada por 56 pescadores y al momento tiene noticias de entre 10 y 11, del resto no se sabe nada. La señora Ana Luisa, también pescadora de la cooperativa, mencionó que se quedaron sin lanchas para trabajar, por lo que pidió a las autoridades apoyo para reanudar sus actividades. No es más que nada arriesgar, sino que cuidábamos más que nada lo que nos daba de comer, la verdad. ¿Y por eso se quedaron? Sí, por eso fue que nos quedamos. ¿Perdiste algún amigo? Sí, un capitán, pues, que está ahí, que no lo encuentra. Y a mi capitán, el que me enseñó, también. ¿También no lo encuentra? Sí, sí lo encontraron, pero ya, sin vida. ¿Y él en dónde era? Él, ya como estaba grande, ya nada más se quedaba a velar los barcos, ya no era capitán. No. Sí, por eso mismo. ¿Y qué sientes que ve todo esto? No, pues, no puedo explicar, pues, todo eso. Tristezas de ver todos los barcos, pues. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar, nos quedamos sin empleo, por lo mismo, de que no quedó ningún barco en el agua. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar, nos quedamos sin empleo. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar, nos quedamos sin empleo. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar. Toda la gente de aquí, que trabajemos en el mar.